No te lo imaginas Soy La nueva dueña de la hacienda Santibáñez ¡Ni con ninguna otra, Sergio! ¡No las tendrás, no! ¡No! ¡Quieto, Ayana! Victoria Rufo y su convincente llanto Crista García por Los hombres también hacen quehaceres Dime, ¿qué es lo que sucede? Nunca me lo vas a creer Desde temprano no te da lo extraño en ti Lo sabía Dilo Fue inevitable Dilo de una vez Mi camisa Mi camisa está arrugada ¿Arrugada? Sí, necesito que la planches No, Eduardo Armando del Castillo Tú ya tienes una camisa planchada Pero esta mañana Sentí el deseo inevitable de ponerme mi camisa azul Esa, planchala tú Y esos son los nominados Bueno, los candidatos muy fuertes Tengo que decirlo bastante Victoria Rufo está difícil Talía, no digamos Talía, pero Sin embargo Definitivamente tenemos una muy buena nominada La ganadora del Oscar Como la actriz menos fingida Es ¡Cristal Gabriel! ¡Cristal Gabriel! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tienes que llorar Tienes que llorar Tienes que llorar ¡Fing, fin, fin! Honestamente No me lo esperaba ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buen premio Muchísimas gracias Seguiré practicando en mi habilidad como actriz Y como cantante también Y como cantante también Ya nos vamos desarrollando poco a poco Se siente que ahora ha estado con tanto talento Honestamente me siento privilegiada Me siento feliz Esperando ya para mi segunda película Perfecto, muy bien Y no se despede porque todavía falta un premio más El premio más importante de la noche aquí En los Oscars de Viva la Mañana Ya volve ¡Gracias!